¡Bienvenidos al Tonight Podcast desde Veracruz, México! ¡Ahora con ustedes, su amigo Miguel Mando! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias y bienvenidos al Tonight Podcast! Así es, hoy tenemos un cómic mexicano. Hoy vamos a hablar de cómic mexicano. Es un cómic que durante algún tiempo se le conoció como el jinete, pero que después pasó a llamarse Lazarus el cómic, Lazarus el cómic mexicano. Y vamos a estar platicando con su autor. Logan Wayne estuvo aquí con nosotros. Así que no retrasamos más esta presentación. Y vámonos directamente hacia la plática. Pollicio, por favor, ponme la música. Estamos de regreso, amigos. Y tenemos el gusto de tener como invitado a Don Lugan Wayne. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Oye, Lugan, hay que platicar de aquí a los oyentes. Tú te encargas de este cómic que se llama Lazarus. Y es un cómic... ¿Cómo lo podría describir? Déjame... Es un cómic fuerte. Y a mí me gusta que sea un cómic fuerte porque siempre se necesita tener un pensamiento crítico, ¿no? En todos los sentidos y en todos los aspectos. Y este cómic lo tiene, tiene ese sentido crítico, ese... ¿Qué podríamos decir? Esa manera de interpretar una realidad que existe. Y... Y pues se necesita, se necesita que haya obras de esa forma, de ese tipo. Pero a lo mejor estoy yo siendo muy... Muy ambiguo a la hora de platicar de tu cómic. ¿Por qué no nos cuentas de qué va Lazarus? Claro que sí. Bueno, pues Lazarus es un cómic que publiqué en 2014, el primer número. Nos llevó un par de años publicarlo. Y pues básicamente trata de un héroe inmortal como muchos. Que ha vivido distintas etapas del tiempo. Y en aquellos momentos, en diversas épocas, Él fue un héroe e hizo lo que todos los héroes que conocemos. Luchó por la justicia, por la libertad de la gente, la emancipación de la humanidad. Todo ese tipo de cuestiones. Y en algún punto él se decepciona. Pues la naturaleza humana definitivamente no quiere justicia, no quiere libertad. Lo que quiere es poder para oprimir a los demás. Justo como vemos de repente en la actualidad con los políticos nuevos. Que de repente llegan a prometer muchas cosas y resulta que son peores que los que se fueron. Entonces, él al momento de ver eso, se decepciona y se retira. En ese retiro él empieza a agarrar un odio contra la humanidad. Pues no entiende cómo siendo nuestra vida tan corta, nosotros la despediciemos de esta manera. Entonces, como la única razón de ser que él tenía en su inmortalidad era ser un héroe. Pues entonces nos empieza a agarrar un odio bien cabrón. Entonces, lo que estamos contando es el regreso de Lazarus a ser la justicia que haga falta. El asunto aquí es que ya no es una justicia como la que él venía practicando. Sino es una justicia unilateral. Y la idea es que conforme el lector vaya avanzando en su lectura. Pues se vaya cuestionando sus propios conceptos de libertad, de justicia, la muerte, Dios, la soledad, etc. Entonces, rompemos mucho la cuarta pared de repente. Porque de repente cuando leemos cosas críticas, el lector asume que sí, la cosa está mal. Pero lo asume como que los demás están mal. Y nosotros, la verdad es que rompemos mucho la cuarta pared para decirle al lector, no güey, todo está mal pero tú también eres parte del problema. Entonces, conforme van avanzando en la lectura, se van cuestionando sus cuestiones, algunos conceptos. Y bueno, digamos que esa es la parte aburrida y filosófica del asunto. Ya en la historia, pues la historia se desarrolla en el México de los 50's. Si te das cuenta, el arte remite mucho al cómic del siglo XX. Los nazis acaban de perder la Segunda Guerra Mundial. Hitler está vivo y están tratando de infiltrar nazis en México. Esa es una historia real que pasó. Incluso es muy interesante. El contacto en México se llamaba José Vasconcelos. Entonces, aprovechamos esa historia poco conocida. Y bueno, pues la metimos dentro de la ficción del cómic. Por otro lado, y bueno, pues analizamos e imaginamos qué hubiera pasado si los nazis hubieran usado México y hubieran triunfado para usarlo como plataforma, ¿no? Por otro lado, tenemos vampiros. Hago una crítica muy fuerte contra la iglesia. No una iglesia en particular, sino sobre todo trato de criticar al creyente que decide creer en lugar de saber. Y luego entonces por eso se aprovechan de él. Entonces, Marcial Maciel es un vampiro. Y bueno, pues Lazarus que venía a darnos una lección, a darnos una justicia muy tipo Punisher, pues se ve en medio de los nazis que nos quieren desmadrar, que los vampiros que nos quieren gobernar. Y entonces él tiene que tomar algunas decisiones morales, pues para ver si se une a los vampiros a gobernarnos, a los nazis a exterminarnos. Finalmente eso es lo que él quería. O bien le da una última oportunidad a la humanidad. Entonces, sin tanto spoiler, más o menos de eso va el primer arco de Lazarus. Y como bien dices, pues sí es algo crítica, es algo grasosa, es algo pesada. Pero bueno, pues fue lo mejor que pudimos hacer ahorita. No, pero está bien. A mí me parece que ese tipo de cómics de repente como que se hacen a un ladito. Porque exigen, exigen de que el lector tenga conocimientos, de que se cuestione, incluso visualmente. Es violento, ¿no? Pero es una violencia que existe, que se informa. Pues tú como escritor informas al lector de lo que tú crees, de tus ideas. Y el lector a partir de ahí, pues tiene que reforzar toda esta información que está teniendo de tu cómic. Obviamente es ficción, pero siempre tiene estas pinceladas de realidad que hace que te cuestiones tu realidad. Y esos cómics son los que valen la pena, la verdad. Y me interesaba mucho platicar contigo de eso, ¿no? Vámonos, vámonos. ¿Qué te parece si nos vamos tras bambalinas del cómic, tras las bambalinas del papel? Y nos vamos a la concepción del cómic. A ver, vamos a conocerte un poco más, Lugan. Tú, antes de que dieras el salto a decidirte a hacer esta historieta, ¿cómo consideras que eras como lector de historietas? O sea, ¿tú qué material leías? ¿A qué publicaciones te acercabas? Pues mira, yo, pues, recuerdo, pues, leía cómics desde muy pequeño. Leí Memín, leí El Cabulinita, leí Calimán, ¿no? Entonces, llegó un punto en mi adolescencia en donde renegué de los cómics, porque decían, no, yo ya soy grande, a mí no me gustan los cómics. Entonces, en algún momento, ya por ahí de los 17 más o menos, tuve la oportunidad de ganarme la vida teniendo unos puestos de periódicos. Es una historia larga. Pero, este, y ahí, pues, de repente, la gente que me compraba los cómics, pues, de repente, platicábamos y me decían, oye, que la muerte de Superman y que... Y yo, no, pero, pues, eso es de morrillos y eso. Total que, en algún momento, yo conseguí la muerte de Superman, me enganché cuando termina el cómic y dice que este es el día en el que Superman ha muerto. Y lloré y lloré. Y de ahí, pues, me empecé a enganchar con Superman. Después, este, pues, conocí la caída del murciélago. Y de ahí empecé a comprar mucho. Compré todo lo que salía de Superman, todo lo de Batman, todo lo de Spawn, Linterna Verde. En aquel tiempo, este, pues, el que gobernaba era vida en México. Entonces, este, pues, yo me... Digamos que me hice fan de todo lo que, lo que Bid publicaba aquí en México. Ya cuando sacó Marvel y eso, pues, también le metí al Hombre Araña, a Punisher, a Daredevil. Y, este, y yo creo que en toda la década de los noventas, este, pues, fue puro Bid. Ya cuando, en algún momento, saca Bid, Watchmen y Cindy T. Entonces, me percaté que había otro tipo de cómics, otro tipo de historias. Y entonces, pues, me empecé a investigar. La verdad es que en esto de los cómics, yo incluso antes de escribir el cómic, pues, no sabía qué tan ignorante era hasta que... Y es más, no es, este, cebollazo, pero por eso me gusta mucho tu podcast. Porque hablan de muchas novelas, de muchas obras que, la verdad, yo no conocía. Entonces, cuando las comparten, como en la forma en la que las comparten, pues, yo me nutro y entonces empiezo a buscar otras cosas. Ya ahorita, pues, ya tiene un rato que estoy leyendo otro tipo de novela gráfica. Y, este, y, pues, de esa manera me he ido forjando. En algún momento, y esa es la motivación que yo tuve para hacer el cómic, pues, a mí los cómics ya no me gustaban porque, pues, las historias que, con las que crecí, resultó que ya las cambiaban. Que la hora cero y que, este, todos esos cambios que hacen, los reboots que hacen. Pues, la verdad es que yo me sentí como enojado y, en algún punto, pues, ya no, ya no compré esos cómics. Empecé a comprar de otros, pero la verdad es que la motivación principal fue que yo quería hacer un cómic que a mí me gustaría leer y que, pues, que no iba yo de ninguna manera a traer. Yo me sentía muy, muy traicionado, muy decepcionado de, de, de todos los reboots que estaban haciendo. Y, entonces, este, pues, de ahí, digamos que, que resumidas cuentas, eh, fue cuando yo decidí hacer un cómic. Mira, pues, una historia muy similar, fíjate, que, que tienes tú con, con, pues, todos los lectores, ¿no? Que, que hubo beat por ahí de los noventas. Y, sí, ¿no? Se repite todo ese patrón de que empiezan los reboots y, aparte, empiezan como a reciclar historias. Y, y, y lees los cómics y dices, pues, es que esto yo ya lo leí en otro lado, ¿no? Y empiezas a buscar por otro, por otros, por otros caminos y uno encuentra, pues, verdaderas joyas, ¿no? Yo te agradezco el comentario que haces del podcast. Ya sabes, es nuestro eslogan. Hacemos interesante a la gente. Y, pues, ese es el, el punto, ¿no? Este, que, que los oyentes, pues, se enteren de, de obras que a lo mejor no están tan accesibles o no se conocen tanto. Y, y, y sobre todo, me interesa apoyar a, pues, creativos de la historieta mexicana. Porque justo la historieta mexicana no es fácil. Es, eh, alguna vez aquí en México tuvo la historieta, publicaban en las editoriales millones de ejemplares. Y luego fue bajando, fue bajando hasta que ya estamos en, en un punto en que sí lo que se vende, pues, es, es material que, de licencia, ¿no? Que se compra del extranjero, pero el material nacional, pues, realmente la, la tiene muy complicada, ¿no? Y sobre todo las, las creaciones independientes como la tuya, que, pues, tú te encargas, ahorita nos platicas de eso. Que te encargas de la edición, de buscar dibujantes, de coordinar, este, creativos para que vayan saliendo las cosas. Cuando, pues, normalmente en una editorial, aunque sea pequeñita en otras partes del mundo, pues, tienen a su editor, tienen al de ventas, tienen al... Un montón de gente que no tiene que ver con la parte creativa, pero sí con la parte con la que se promocionan los cómics, con las que, con la que se distribuye y se vende. Y aquí no, aquí todo el paquete recae a veces sobre la misma persona, ¿no? Cuéntame esa parte, cuéntame ya, en el momento en que dices, no, pues, ya va mi cómic, cómo consigues dibujante, cómo empiezas a ver cómo, cómo imprimirlo, cómo distribuirlo. Cuéntanos toda esa historia. Ah, pues, mira, yo ya tenía la idea de hacer un cómic, ya tenía escrito el guión y usó, este, literario. No, reitero, mi ignorancia sigue siendo mucha, pero hace tres años era más. Entonces, yo pensaba que hacer un cómic era muy sencillo, ¿no? Como hacer un podcast. Y no digo que hacer un podcast cualquiera lo pueda hacer. Bueno, más bien, sí, cualquiera lo puede hacer, pero ya ahí, pues, lo que varía es el contenido, ¿no? Entonces, hay 20.000 podcasts de cómics y yo, la verdad, es que escucho tres contando el tuyo, ¿no? Entonces, este, yo pensaba que con los cómics era lo mismo. Ah, pues, va a ser un cómic, pues, qué pinche difícil puede ser, ¿no? Y entonces, este, dije, pues, voy a escribir una pinche historia y ya la escribí, ¿no? Una historia, la historia del número cero. Y entonces, este, yo dije, ah, pues, pues ya, estoy listo. Entonces, le platiqué a una amiga, que hoy también es mi socia, Guadalupe Escobedo, y le dije, oye, fíjate que quiero hacer un cómic. Y ella, por cuestiones de su chamba, conocía a Martín Avilés, alumno de Sixto Valencia y el creador del cómic del Hijo del Santo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este, me dijo, no, pues, le voy a preguntar a Martín para ver que nos recomiende a alguien, pues, acá en el DF, porque Martín se fue a vivir a Cancún. De hecho, radica en Cancún. Entonces, este, pues, ya nos pusimos en contacto, platicamos, y cuando le conté la historia, pues, eh, mira, yo todavía a la distancia creo que fue muy amable conmigo. O sea, yo todavía sigo pensando que mi historia no es una gran historia, que, y tan es así, pues, que yo sigo estudiando. Bueno, ahorita te platico toda parte, esa parte de mi formación. Y, este, y entonces él se emocionó mucho con el proyecto, y dijo, no, güey, yo lo hago. Y yo, neta, sí, sí, yo lo hago. Ah, pues, órale. Bien rayado. Entonces, ¿mandé? Bien rayado. Este, sí, pues, en ese momento también estaba yo como emocionado, como nervioso, pero me puse más nervioso cuando me dijo Martín, ah, pues, está bien, nada más dime que va en la primera página, y en el primer cuadro, dónde pongo la cámara, dónde, qué ropa llevan los personajes, qué dicen los personajes, y yo, ¿cómo? ¿Eso tú no lo haces? No, el escritor me lo tiene que decir y todo eso, no manches. Entonces, en ese momento, pues, me entró así como una presión, pues, fuerte, y entonces, este, pues, pude haber decidido, incluso en algún momento lo pensé dejarlo por la paz, pero, pues, más bien lo que hice fue ponerme a estudiar, me puse a estudiar, este, y te estoy hablando que pasó casi un año, ¿eh? O sea, de cuando ya él había dicho que lo hacía a cuando yo tuve la primera página de guión con layouts del número cero, pasó casi un año, solamente una página. Entonces, pues, me puse a, realmente en ese momento fue de manera autodidacta, me puse a conseguir información en internet, me puse a leer libros, Scott McCloud y todo eso, y entonces, este, con eso pude, todo eso me alcanzó para hacer una página del número cero, la primera, ¿no? Incluso, este, yo traía una idea muy loca porque quería que todo el número cero fuera en negros, todo en negros, ¿no? Y ya me dijo Martín, no, no, mames, ¿cómo crees? Y ya, entonces, este, yo, eh, después de que, de que hice esa primer página, eh, un día en la madrugada me desperté y empecé a hacer las demás páginas hasta que terminé las 24 páginas, este, eh, te estoy hablando que yo no sabía cómo construir un personaje, yo no sabía nada, nada, nada. Entonces, con todo lo que aprendí ese año, pues, pude, como pude, terminé el primer número, el cero. Obviamente, ya Martín me daba algunos tips, oye, fíjate que esto así, esto asá, este, eh, eh, algunas cuestiones técnicas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues hicimos el número cero y el número uno, eh, con mucho trabajo, o sea, en ese momento me di cuenta que, que tenía yo que, que aprender mucho, y bueno, pues empecé a tomar, eh, clases con Edgar Clement, en donde, en donde, aparte, pues sí me ponía, bueno, tú sabes cómo es Edgar Clement, entonces, este, pues sí me ponía, me presionaba mucho, me, me, me ubicaba, ¿no? Así como que, a ver, güey, estás aprendiendo, este, tu idea está bien, pero hay que desarrollarla, entonces, como que, el hecho de llegar con él a mí me dio una perspectiva muy interesante, no tanto del arte de hacer cómic, porque ese todavía lo sigo aprendiendo, sino sobre todo de, de qué iba a ir mi historia, de, de, de realmente de qué iba a hacer, porque tú sabes que, de repente, pues, uno quiere hacer una historia definitiva del cómic mexicano con el superhéroe azteca que vuela y que tira rayos y que rescata las tradiciones mexicanas, y ese tipo de cosas que, de repente, este, te, te caen, y entonces yo ya sabía lo que no tenía que ser Lázarus, y con él entendí lo que iba realmente a ser Lázarus, entonces, ya con la guía de él y con los tips de Martín y con todo lo que yo seguí estudiando, aparte me metí a estudiar literatura, escritura, entonces, pues, he estado, digamos que trabajando mucho en mis limitaciones, porque yo, no es que demerite mi trabajo, pero entiendo que, que para poder ser un buen escritor, pues, no basta solamente con ponerme a escribir y creer que escribo bien, sino tengo que leer mucho y tengo que practicar mucho y tengo que ver, este, pues, muchas formas de hacerlo, muchas formas de contar una historia, entonces, este, pues, sí fue un poco complicado el inicio, pero, pues, al final, en el festo de 2014, pues, ahí tuvimos los dos primeros números de Lázarus, en noviembre de 2014, justamente. Oye, fíjate que me decías, ya ves, me decías ahorita que estuviste en este curso con, son unos cursos que hace Edgar Clemen, creador e ilustrador y escritor de Operación Bolívar, y, este, y me decías que, ah, pues, ya sabes cómo es Clemen. A Clemen yo, en realidad, lo he tratado muy poquito, alguna entrevista que le hice por allí alguna vez y en alguna convención de cómics, ¿no?, que nos ha tocado, este, pues, estar ahí, ahí en algún mismo evento, pero fuera de eso, fíjate que a mí me gustaría tratarlo así como, como maestro, ¿no?, como autor, y a ti te tocó, y, y, pues, platícanos, ¿no?, estos, estos cursos de qué son, porque no nada más vas tú, ¿no?, va mucha gente, por ahí el, el, el buen amigo Truco también estaba en ese curso, ¿qué es lo que ven?, ¿qué, qué, qué tipo de, no sé, tips les da?, o, o, ¿cómo les habla?, ¿qué les, qué les cuenta?, ¿qué les platica? Mira, eh, realmente el taller de Clemen es un taller en el que Clemen no es propiamente un maestro, o sea, no tiene un temario, no se para en el pizarrón y te empieza a explicar, no, eh, lo que hace es mucho de compartirte su experiencia, no sé, te pongo un ejemplo, llega alguien, pues traigo esta historia de zombies, ¿no?, y entonces tú empiezas a ver todo lo que él empieza a cuestionar y por qué zombies y de dónde vienen los zombies y cuál es tu objetivo y todo eso, ¿no?, entonces conforme él, conforme tú estás viendo todo lo que está trabajando con esa persona del taller, tú, es digamos que tu responsabilidad captar todo lo que puedas de esa explicación que estás viendo en vivo y a todo color, entonces, Clemen no es un agente que sea un profesor como tal, sino yo lo definiría como un agente que a través de trabajar contigo tus ideas, él te va como que llevando, no de una manera didáctica, tradicional, sino de una forma en la que tú tienes que agarrar de la experiencia que estás viendo lo mejor que puedas, o sea, esa es un poco la complejidad de los talleres de Clemen, que de repente no es tanto que te explique a ti, que te diga a ti, sino que ya cuando llega contigo, pues ya sabes que todo lo que le dijo a los otros cuatro o cinco que estaban antes de ti, y entonces todo eso de entrada tú ya sabes lo que tienes que hacer en tu cómic, y después ya cuando te revisa a ti tus viñetas y todo eso, ya pues te empieza a decir lo que puedes mejorar, pero sobre todo lo hace preguntándote, te cuestiona mucho acerca de tu motivación, tu necesidad y este personaje, por qué así, por qué no asá, entonces digamos que son talleres vivenciales, que la verdad es que si no aprovechas todo lo que pasa en el momento, pues realmente puedes decir que el taller no está chido, que no es productivo, pero la verdad es que yo en lo personal, pues sí aprendí mucho, he aprendido mucho, y básicamente ese es el tema, o sea de repente, no sé, salía la película de Batman Superman, y entonces, ¿qué te pareció? no, pues está buena, ¿por qué está buena? este, no, pues por esto, por eso, te hacía como quedar tus argumentos, y después te ponía su computadora, y te decía, checa esta escena, y checa cómo la resolvieron, y checa esto, y checa este video de YouTube, este, y después en la plática salía, ¿conocen a tal artista? no, pues no, ah, pues miren esto, entonces, como que toda su experiencia, la verdad es que él no se guarda nada, toda su experiencia, de repente, pues se empapaba la sesión con esa experiencia, y entonces, conforme iba avanzando, revisando los proyectos, pues, pues es como que derramaba todo el conocimiento, y ya, era, era muy, muy de ti, si, si realmente lo aprovechabas o no, entonces, que Clement es, es, es un, es un precioso, es un güey, bien, bien buen pedo, de muy buen corazón, pero, que él de repente proyecta una imagen así como de, malo, como de rudo, pero, como de rudo, también, pero, no, en realidad, Edgar Clement es, es una muy buena persona, y es muy directo, es muy crítico, es muy, incisivo, en muchas cosas, pero, yo me di cuenta que lo es, justamente, para que tú, eleves, de repente, tu nivel, tanto de, de escritura, tu nivel de lectura, tu nivel de conversación, él te hace leer mucho, te dice, a ver, léete a, a Boris Vian, léete a, léete a tal, léete a tal, y después, y que te pareció, y, y nos comenta, y, y, o de repente llegaba, y, declamaba una poesía, y entonces, se aventaba ahí una reflexión, de que, los declamadores de poesía, ya, se están extinguiendo, y entonces, como que nos, transmitía, la importancia que tiene la poesía, en el arte, en lo que estamos haciendo, entonces, trabajar con él, aprender con él, para mí, ha sido una de las experiencias, pues, más bonitas, más bonitas, yo ahí, pues, si de, por sí, eh, venía con una ignorancia, muy, muy ruda, bueno, pues, él se encargó también, de hacerme notar, mi, mi ignorancia, eh, y pues, también, de, de preocuparme, por irme la quitando, poco a poco, ¿no? entonces, este, realmente, la experiencia con él, pues, es, es un poco eso. Te decía que a mí me gustaría, poder conocer a, a, a ese, ese lado, ¿no? De Clement, de, en un curso, de, de conocer, ¿no? ¿Qué, cuáles son sus fuentes? Todo lo que acabas de platicar, no sé, se me hace padrísimo, aquí, por ejemplo, en Veracruz, hizo un curso, José Quintero, y este, yo aprendí muchísimo con él, pero, en realidad, todo, todo, a, todos los autores que estuvieron, que fueron parte del taller del perro, eh, Rick Amacho, a quien le mandamos saludos, a Frick, igual le mandamos saludos, a, a Ricardo Peláez, este, a Clement, ¿no? Que, que, que son gente, que, es, como que beben mucho de, de, de cosas que no son, las usuales, ¿no? Que, que le buscan a, a autores que no son tan conocidos, y este, o, o, o ven películas, o ven series, y siempre están, este, externando, ¿no? Sus opiniones, y búsquenle por aquí, búsquenle por allá, eh, no sé, hay, 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 hay demasiado que aprenderles, de, de hecho, uno lo lamenta, fíjate, que, que, el grupo ya no esté completo, porque cuando estaba, eran muy críticos, pero era una crítica que, bueno, al menos como, uno como autor en crecimiento, agradecías, ¿no? porque, te iban limpiando el, el camino, si tú querías seguir un camino, pues, ellos como que iban, iban barriendo, no iban diciendo, por aquí, vete por aquí, porque, pues, por acá, te vas a atorar, o por acá, hay demasiados baches, entonces, este, pues, son gente, los cinco, no nada más, clemen los cinco, a quien hay que aprenderles muchísimo, pues, ojalá, yo, yo, a ver, a quién le decimos, aquí en Veracruz, este, la, el curso de, de José Quintero, lo trajo, una tienda que se llama Mandrake, este, pues, a ver si lo pueden traer, o, no sé quién se anime, pero, pues, estaría bueno, que su curso hiciera una girita ahí, a nivel nacional, creo que le ha ido ya a algunos estados, a, a llevar su curso, pero, pues, acá en Veracruz, no nos ha tocado, y qué fortuna, qué fortuna, que a ti Lugan, sí, sí te haya tocado, este, estar en un curso con clemen, y la verdad es que sí, este, fue una buena, muy buena experiencia, eh, y bueno, pues, básicamente, aprendí que, hay muchas cosas por aprender, güey, o sea, con, o sea, de repente, tú piensas que ya leíste un libro, y ya con eso alarmas, no, güey, tienes que leer esto, y tienes que leerlo otro, y checa cómo cuentan esto, esta historia, y checa cómo la resolvieron, entonces, este, la verdad es que sí fue, y sigue siendo muy, muy productivo, el hecho de, perdón, el hecho de haberlo conocido, y, y haber participado con él, pues, en sus talleres, oye, Lugan, una cosa que yo tengo mucha curiosidad, ¿por qué decides usar este seudónimo de Lugan Wayne? Ah, mira, yo antes de, yo este año cumplo 11 años haciendo podcast, ajá, es un podcast que se llama el podcast de Lugan, ya estamos por ahí de, casi llegando al episodio 200, y era un podcast que yo empecé, justo con la misma motivación de los cómics, a mí la radio ya no me gustaba, hace 10 años, se había acabado Radioactivo, se había acabado Rock 101, ya no existía La Pantera, ya no existían muchas cosas que a mí me gustaron, y entonces yo quise hacer un programa de radio que a mí me gustara, entonces, este, al principio empezó siendo un podcast de 5 minutos de videojuegos, y al final tengo episodios de 12 horas hablando de política, de filosofía, de, de religión, de música, de cine, de videojuegos, de cómics, entonces, este, eh, yo tuve, cuando yo leí Weapon X, eh, de, los de Barry Windsor Smith, Barry Windsor Smith, exactamente, este, pues me choqueó duro, porque, como que la historia que narran ahí, yo la viví a un nivel, evidentemente no, eh, como él lo vive en la historia, pero emocionalmente yo tuve una historia parecida, muy pequeño, ¿no? entonces, este, yo antes de que fuera famoso Wolverine, y los X-Men, y todo esto, este, pues, a mí ya me decían así, o, o más bien, no me acuerdo si yo, eh, me puse así, o me puse, el chiste es que a mí ya me decían Logan desde, desde los noventas, y, este, eh, y en algún punto, eh, cuando, 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 decidí hacer el programa, pues, dije, pues, ¿cómo le pongo al programa? Pues, el podcast de Logan, pero porque ya me decían así, de repente, se, pudiera pensar que me puse por, por los X-Men, y por Wolverine, por las películas, y eso, pero no realmente me, incluso en un podcast de hace unos seis años, lo explico, este, lo adopté, justamente porque me identifiqué muchísimo con esa historia, me parece que, todo, toda la tortura emocional que él vivió, este, pues, a mí, me hizo, eh, recordar mucho, incluso a mí, en mi vida, me inspiró mucho a, pues, a dejar de quejarme, y a hacer algo de mi vida, ¿no? Entonces, este, realmente por eso usé el, el seudónimo de Logan. Wayne, realmente lo usé, porque el Facebook me pedía un apellido, güey, o sea, no, no, soy fan de Batman y todo, pero ese de Wayne, realmente fue, porque, eh, Facebook me pedía un apellido, cuando me di de alta en el Facebook, pero, el, el seudónimo en realidad, pues, es Logan, nada más. Ah, ya. Entonces, por eso que, que decidí hacerlo. Oye, Logan, regresándonos a Lazarus, eh, sale, sale ya el, cómic publicado, y, y, pues, eres uno de los autores más movidos en, en el medio, ¿no? Porque, feria, feria que hay de cómic, ahí estás, convención por acá, allá va Lazarus, este, normalmente, y constantemente, estás subiendo publicaciones de cómo conseguirlo, de que si ya se ven por acá, que si alguien me lo pidió por este otro lado, ¿cómo, cómo va el cómic? o sea, toda esta parte que ahora te toca de, pues, ya el cómic está hecho, ahora es llegar, hacérselo llegar al lector, ¿qué me puedes contar de eso? ¿Cómo te ha ido ahí? Mira, este, fíjate que, bueno, yo en mi formación soy administrador, eh, yo de hecho tengo, soy, hago, este, trabajo para una empresa, eh, soy, eh, experto en la herramienta de Oracle, me, me encargo de dar cursos, y de implementar soluciones, en las áreas de compras, y de inventarios, de, de algunas empresas, entonces, yo a eso me dedico, realmente, ¿no? Soy administrador, entonces, este, yo no vivo del cómic, eh, eh, realmente no, no es algo que, eh, que me dé para vivir, honestamente, sin embargo, estamos haciendo un trabajo importante, y, y trato de, de que sea sólido y solvente, para que en algún momento, el proyecto pueda ser sustentable, autosustentable, y entonces, podamos, este, pues, publicar las historias, ya de lo que se vende, eh, pues, en, en, en las ferias, o, o, en los lugares en los que estamos a la venta, entonces, eh, fíjate que yo he notado, de repente, que un problema, uno de los problemas más graves del cómic, independiente en México, es que justamente los artistas, pues, son artistas, no son administradores, entonces, de repente, cuando ya creaste una obra, este, X, ¿no? O sea, puede ser muy buena o no, pero cuando tú la creaste, y de repente ya no sabes de ahí qué hacer, de repente se pierde, como se han perdido muchas, muchas historias, como se han perdido muchas obras, y se han quedado en el número uno, ¿no? Entonces, eh, yo, pues, aprovechando mi formación, pues, la verdad es que he tratado de que, de que esto sea, eh, un, no puedo decir todavía que es un negocio, porque no hemos ganado nada de esto en tres años, sin embargo, sí ha salido para ir reinvirtiendo, e ir produciendo los demás números de Lázaros, ahorita, en la mole vamos a presentar el décimo número de Lázaros, entonces, este, pues, hay quien en cinco años no produce más de dos cómics de 24 páginas, y nosotros pudimos hacer diez, eso, este, no habla de que seamos muy buenos, sí habla de que somos trabajadores, pero también habla de que estamos tratando, como bien dices, de hacer llegar la historieta a todos los lugares posibles, ¿para qué? Pues, porque necesitamos, pues, obviamente que la gente, pues, nos compre, nos apoye con la compra, para tener, pues, el, el capital para poder, eh, publicar nuestro siguiente proyecto, ¿no? Entonces, este, en términos de ventas, pues, te puedo decir que, pues, llevamos publicados diez números, eh, nosotros quisiéramos no tener tanto inventario, pero, sin embargo, eh, con, con las ferias, con los locales que nos han apoyado, pues, la verdad es que, pues, sí nos ha redituado para poder seguir, eh, produciendo, ¿no? De hecho, en, en junio sacamos una novela gráfica, mi, eh, que se llamó Semana Inglesa, y ahorita estamos, eh, ya trabajando en el tercer proyecto, que, es una novela gráfica que se llama Jesus Motherfucker, entonces, este, pues, nos estamos moviendo, tal como lo, lo comentas, justamente para, poderle llegar a más gente, para que esa gente lo recomiende, para que esa gente, pues, lo, lo compre, y entonces tener los recursos para el siguiente proyecto, y de esa manera, yo, honestamente, no creo que, al menos, eh, aquí en México, se nos detone la situación como para poder, eh, dejar mi, mi trabajo, y entonces, enfocarme solamente al cómic, este, yo lo veo complicado por muchas razones, pero, sin embargo, eh, algo que hemos platicado, de hecho, somos tres las personas que llevamos esta onda, es Guadalupe Escobedo, que se encarga de toda la parte contable, la parte de permisos, de derechos, eh, toda la parte administrativa, ella la lleva, eh, tengo a otro compañero, que es el imaginario, eh, él se encarga de la parte de diseño, se encarga de, de algunas cuestiones administrativas también, y bueno, pues, yo me encargo de todo el arte, de la relación con los artistas, y, pues, obviamente, de, de las ventas, también, ¿no? entonces, este, porque aparte yo vendí mucho tiempo en mi vida, pues, desde el que vendía periódicos, ¿no? Entonces, como que se me facilita un poco, y entonces, este, pues, con todo este trabajo, yo siempre digo que, pues, a lo mejor no tenemos mucho talento, pero sí tenemos un chingo de ganas de trabajar, para que el proyecto, pues, pueda, este, seguir creciendo, y pues, si en México no detona, tal como, como lo quisiéramos, pues, no nos vamos a, a detener aquí, vamos a, a ver la posibilidad de, de publicar en otros lados, en otros idiomas, la idea es que, que, pues, en algún momento, pues, si podamos dedicarnos solo a esto, y, pues, que nos dé, eh, pues, para, para poder dejar nuestros trabajos, jodines que tenemos, Sí, pues, no hay de otra. Sí, entonces, este, pues, así es como, como lo hacemos, ahorita la, justo esta semana tuve reunión con, con mis dos compañeros, este, estamos buscando estar en una feria al mes, este, ahorita, pues, estamos ya en marzo en la mole, estamos ya invitados en mayo en la conque, este, yo espero estar en la mole de septiembre también, estamos, eh, muy probablemente en Pixelatl en septiembre, estamos en la feria internacional del libro del sol, Zócalo del DF en octubre, y, eh, estamos en la feria de remate de, del auditorio, creo que es en abril, y de ahí, pues, la meta es conseguir, pues, pequeñas ferias, pequeños eventos, pues, para poder ir, eh, y, y exhibir nuestro producto, ¿no? eh, eh, déjame decirte que, eh, estamos en puestos de revistas en el DF, nada más que, por muy romántico que pudiera sonar, la verdad es que, es, eh, un poco decepcionante, porque, eh, pues, sí, efectivamente, estamos en, en los expendios, para que los voceadores puedan ir y llevarse sus Lazarus, pero, pues, el voceador prefiere llevarse un Spider-Man que un Lazarus, ¿no? Entonces, de repente, cuando ves la devolución, dices, un chale, no has tugo chido, ¿no? Entonces, pues, es un, un trabajo arduo, es un trabajo, eh, que, yo, de repente comento, puta, pues, si, si realmente, nuestra motivación fuera el dinero, pues, ya hubiéramos dejado esto, porque, porque, no es algo que nos haya redituado económicamente, sin embargo, este, pues, estamos haciendo lo necesario, ya están cinco números en Comic Solo, y en español se está traduciendo al inglés, se está traduciendo al francés, entonces, pues, estamos viendo maneras para que, para que podamos, este, ser sustentados, sustentables, para, para seguir produciendo, ni siquiera nuestra intención es convertirnos en magnates de los cómics, porque creo que eso, eso no va a pasar, pero sí queremos, pues, tener, eh, una base sólida de, de lectores, para que, eh, pues, sigamos nosotros, eh, produciendo proyectos, realmente, esa es, esa es la tirada. Pues un gusto, Logan, que estés aquí platicando de, de tu proyecto, seguramente ya varios se interesaron, de los oyentes, en, pues, a ver qué es, ¿no? ¿Cómo lo consigo? Aquí échate el comercial, ¿cómo pueden conseguirlo? ¿Dónde, dónde pueden, este, buscar información, todo eso? Ah, pues mira, nosotros, mandamos a cualquier lugar del mundo, hemos mandado Lazarus a España, hemos mandado Lazarus a Estados Unidos, a Colombia, a Veracruz, a, a Sonora, a todos lados, ¿no? Entonces, este, eh, solamente nos mandan un inbox, nos mandan sus datos, y se los mandamos así sin, sin mayor problema. También, para la gente que no le guste ya lo físico, pues hay cinco números en Comixology, ya subimos todos, pero nos hace, nos, nos aprueban uno cada cinco meses, entonces, este, ahorita, por cierto, desde septiembre nos aprobaron el cuatro, y apenas, hoy, justamente, dieciocho de enero, nos avisaron que ya estaba disponible en Comixology, ¿no? Entonces, este, pues se puede conseguir de esas dos maneras. Nosotros, algo de lo que platicábamos esta semana fue, que, pues vamos a tratar de conseguir al menos un punto de venta en cada estado, ¿no? Entonces, este, pero, fíjate que, ahí, esa es otra de las situaciones que, que de repente tiene el Comix mexicano, el Comix independiente, que las tiendas no, no, no te apoyan realmente. Yo en el DF, cuando salió, por ahí de 2015 a principios, eh, tenía a Lazarus en diez tiendas diferentes, entonces, este, obvio a consignación, entonces, cuando tú ibas, pues no los tenían exhibidos, este, ya no se acordaban si, si los habían vendido, si no los habían vendido, entonces, pues la verdad es que, eh, el apoyo que te daban era, ah, no, sí, yo te, yo los exhibo ya y si se vende algo, pues ya te lo pago, si no, no. Eh, eh, y conseguimos varias tiendas, que nos dijeron, no, pues yo te apoyo y te lo pago en firme, y entonces, cuando es así, pues la tienda, como ya es un producto, pues ellos ven de qué manera lo venden, y entonces hemos trabajado así con, con varias tiendas, y pues nuestra tirada con, con las tiendas, o con los puntos de venta que consigamos en, en algunos estados, eh, bueno, yo espero que en todos, este, pues es esa, ¿no? que de repente, pues si nos van a apoyar, pues que nos lo compren en firme, y, y, y incluso tenemos ahí una promoción, cómprame tres Lázaros de cada uno, y te doy una publicidad en el siguiente cómic. Órale. O sea, o sea, ni siquiera es una cuestión así de, de ayúdame porque soy independiente, sino que nosotros la verdad es que, estamos tratando de, de que, pues sea un ganar, ganar, en esta situación, porque pues un anuncio, en una revista, la que sea, pues la verdad es que es caro, entonces, eh, con varias tiendas así ha sido el, el trato, cómprame dos Lázaros de cada uno, son, eh, diez cómics o dieciséis cómics, y entonces, con eso yo te doy publicidad en mi podcast, en mi página, y en mi cómic, entonces, me parece que, que es un buen deal, y por ahí, pues poco a poco, pues hemos ido como que, captando esas tiendas que, que amablemente, pues nos han apoyado, entonces, este, eh, la idea es tener un punto de venta, en cada estado, pero ahorita, en lo que eso pasa, nada más mándenos un inbox, y con todo gusto, se los, se los mandamos, sin mayor problema, nunca ha habido un problema, con el correo, siempre ha llegado, en cualquier lado, al que hemos, que hemos mandado, entonces, en Facebook, te encuentran así, tal cual, Logan Wayne, así es, y la página de Facebook, de Lazarus, es así, Lazarus el cómic, Lazarus el cómic, también está la página, eh, semana inglesa, y la página, de, de la editorial, que se llama, Editorial Perro Muerto, este, ahorita, los proyectos, que tenemos, para este año, son, el décimo número, de Lazarus, que ahí acaba el arco, con eso, acaba nuestra primera historia, tenemos, eh, Jesus Motherfucker, que esperamos, sacar, en mayo, para la conque, eh, tenemos un proyecto, multi autores, en el que, este, pues tú, estás invitado, del que ya habíamos platicado, en el que, a partir de una historia, mía, muy sencilla, pues los autores, van a cortar, van a contar su versión, de esa historia, y la idea, es demostrar, que el, medio del cómic, es un medio, tan impresionante, tan importante, con muchos recursos, y que no tiene, por qué ser, ninguneado, de repente, entre las bellas artes, ¿no? Entonces, la idea, es justamente, ver, todas las, posibilidades, narrativas, que tiene, para poder contar, una historia, entonces, ese es, el siguiente proyecto, después de, después de, de Motherfucker, y este, y pues empezar a escribir, el segundo, a Marco de Lazarus, que este, ya, pues ya, y tengo ya, muchas ideas, de lo que sigue. Pues un, un agradecimiento, muy grande, Logan, por aceptar aquí, la invitación, para estar platicando, de, ahora sí, que de, de ti, como autor, y también del, del cómic, de Lazarus, y, pues no me queda, nuevamente, agradecerte, la plática. No, no, pues al contrario, este, yo te agradezco, sobre todo, porque entre tanto, este talento nacional, importante, y con más experiencia, que, que yo, este, pues, nos hayas dado la oportunidad, de, de platicar contigo, y para tu audiencia, de este proyecto pequeño, pero, pero, que nosotros, tratábamos de hacer grande, a lo mejor no con nuestro talento, eso no nos toca a nosotros decirlo, pero sí, con nuestro trabajo, te agradezco mucho el espacio, mucho la oportunidad, y bueno, pues, eh, decirles a todos los, escuchas, a todos los oyentes, que, que le den una oportunidad, al cómic independiente, que, hay mucha gente, trabajando arduamente, para, de repente, hay un gag de Clement, que, que dice, nos cuesta seis meses, hacer un número de 24 páginas, y hay quien se lo echa, en una cagada, wey, entonces, este, y es cierto, ¿no? De repente, hay gente, que, que, que no ve todo el trabajo, que hay detrás, incluso, pues, yo mismo, no lo veía, ¿no? Pero bueno, al final, al, no, yo, me estoy, me sigo preparando, sigo preocupándome, por tener, más, eh, formas de contar una historia, para, tener, una, una cuestión más, este, más fluida, con una narrativa más chingona, con unos personajes más robustos, entonces, este, pues, el hecho de que nos apoyen, pues, nos va a permitir, tanto seguir aprendiendo, como seguir produciendo, y, este, y, pues, seguir, eh, sobre todo, demostrando, que el cómic mexicano, pues, eh, puede hacerse, puede tener un contenido, pues, digamos que, interesante, digamos que, novedoso, digamos que, que, que pueda competir, ¿no? Con, con todo lo que, lo que de repente nos llega a extranjero, ¿no? Y no se trata de, de ponernos en un nacionalismo idiota, porque yo, de repente, este, ese gag de, apóyanos porque somos mexicanos, ¿no? güey, apóyanos porque está buena la historia, porque está bueno el arte, por, pero no porque somos mexicanos, nada más, entonces, este, pues, muchas gracias, de verdad, por, por el apoyo, por el espacio, y sobre todo por tu trabajo, por el trabajo de, de los tres en, en el podcast, me parece que hacen un trabajo bien decente, bien chingón, eh, un trabajo que hace falta, porque, eh, las cosas, de las que hablan, como las hablan, eh, realmente, es una ventana refrescante, en este momento, de la novela gráfica, en la que, muchos de nosotros, pues, pues tenemos como que carnita, para decir, ah, cabrón, pues esta, esta no la había yo, ni sabía que existía, y entonces, te pones a investigar, y te pones a, a ver, y cuando lo tienes en tus manos, y lo lees, pues dices, no manches, pues, que posibilidades, también tiene, este, entonces, yo te agradezco mucho, por el trabajo que ustedes hacen. Pues muchas gracias Logan, y nosotros, nos vamos con la música. se ha terminado, este episodio, ¿qué les pareció? una plática muy rica, ¿no? con Logan Wayne, y pues ya conocimos, un poquito, de qué trata su cómic, de todo el proceso, que tiene que seguir, un autor de historietas, aquí en México, y pues esperemos, que no sea, el último autor, de cómic mexicano, que nos acompañe, vamos a tratar, de, seguir invitando, a más, a más autores, a más ilustradores, durante este año, en esta temporada, para que conozcan, sobre su vida, sobre su trabajo, sobre sus obras, en fin, nos toca decir, las páginas, las páginas, en las que, nos pueden localizar, la página, de Facebook, del Tonight Podcast, la encuentran así, tal cual como, Tonight Podcast, allí de hecho, hay pestañitas, para que vean, nuestros programas, en YouTube, donde dice YouTube, le hacen click, y ahí está nuestro canal, hay un enlace ahí, al igual que, si le hacen click, donde dice podcast, hay un enlace, a todos los episodios, en Evox, y eso nos hace, a que nos saltemos, a Evox, y a iTunes, que allí también, nos pueden encontrar, y descargar, para sus diversos dispositivos, de audio, o de, smartphones, en iTunes, y en Evox, en ambos lugares, coméntenos, déjenos sus reseñas, déjenos sus valoraciones, que son muy importantes, la página, de nuestro señor productor, de Pollicio, lo encuentran así, tal cual, como Pollicio, donde, él sube constantemente, chistes, para que se rean un rato, para que los compartan, con sus amistades, el Facebook, de un servidor, es, Miguel Ángel Hernández Art, para que, igual, me sigan, allí subo, mis trabajos, como autor, de historieta, y en Twitter, me encuentro, como Miguel, a NGH, no me resta, más que agradecerles, por, haber escuchado, este episodio, y a decirles, que es lo que viene, el siguiente domingo, el siguiente domingo, vamos a estar hablando, de un cómic, muy padre, de la revista, que hizo la revista, hacia, Edgar Allan Poe, hay nada más, fíjense a los autores, Richard Corbin, Luis Bermejo, José Ortiz, Bernie Riston, Red Crandall, Martín Salvador, Vicente Alcázar, Isidre Monés, y todo, con adaptaciones, de Rich, Margot Paulos, y de Archie Godwin, genial, genial cómic, de veras, vamos a estar poniendo, imágenes, en el canal de YouTube, para que las vean, pero es una cosa, preciosa, una joyita, que nos trajo aquí, quien lo recomendó, Poyicio, fue Gil, pues está, está precioso, vamos a estar aquí, platicando, de este tributo, repito, tributo, a Edgar Allan Poe, que hace la revista, Creepy, y que en español, lo encuentran, bajo el sello editorial, de Tau Time, y pues, nada más, muchas gracias, por escuchar,